Yo te amo, convéncete, convéncete, nadie te amará Como yo te amo, como yo te amo, olvídate, olvídate Nadie te amará, nadie te amará Nadie te amará, nadie te amará Nadie te amará, yo te amo con el vuelo de la fe, yo Te amo con el híbrido y tu relleno, yo Te amo con el instante de mi relleno, yo Te amo con mi alma y con mi carne, yo Te amo con el niño a su mañana, yo Te amo con el hombre a su recuerdo, yo Te amo con el amor y la sol para la dirección Te amo tanto, yo te amo tanto, yo Como yo te amo, como yo te amo, olvídate, olvídate Nadie te amará Como yo te amo, como yo te amo, convéncete, convéncete Nadie te amará, nadie te amará 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 Yo me amo tanto, yo me amo tanto Yo, y solo yo Y siempre yo Y siempre yo Y tu voz Y siempre yo Y siempre yo Y yo Te amo cuando gritas, cuando callas Y solo yo Te amo en la distancia del desierto Y siempre yo Te amo cuando no estás en la cama Y siempre yo Y 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 yo